Vamos a recordar un juglar de Belén, para vos Naco Rueda Se fue buscando una copa, dejando sola una flor Le dijo adiós a su madre, volveré siendo el cantor Se fue buscando una copa, dejando sola una flor Con su bombito catucho, era dueño del camino Y así se alejaba Naco, en busca de ese destino Con su bombito catucho, era dueño del camino El duende baila en su parche, Belén te nombra el cantor Su bombo le fue tejiendo, un poncho para el amor El duende baila en su parche, Belén te nombra el cantor Que pronto te fuiste hermano, la copla ha quedado sola Un cielo abierto te espera, hoy la velicha te llora Que pronto te fuiste hermano, la copla ha quedado sola Volvió el cantor a su pueblo, envuelto en un poncho pampa Un bombo se alzaba en truenos, los musiqueros te cantan Volvió el cantor a su pueblo, envuelto en un poncho pampa Hoy brilla desde una estrella, renace siempre una flor Galopena en cago el viento, por eso vuelve el cantor Hoy brilla desde una estrella, renace siempre una flor Su fruto sigue en la huella, su bombo no se cayó En ti no gasta, lo espera, al catacatacantor Su fruto sigue en la huella, su bombo no se cayó Tumba, retumba, tumba, su bombo catamarqueño Duerme tranquilona, coque Belén, vela tu sueño Tumba, retumba, tumba, su bombo catamarqueño